Hemos recibido ya la notificación, la resolución de que podemos continuar en el proceso con todos los candidatos que nosotros o las candidaturas que hemos planteado frente a la alcaldía, a las concejalías y a las candidaturas a vocales de juntas parroquiales. En estos 10 meses que hemos trabajado fuertemente, me refiero a la estructura del movimiento Democracia Sí, conjuntamente con nuestras candidaturas. Entonces, debo decirles que este trabajo viene desde muchos años atrás. Hemos buscado los mejores perfiles. A lo mejor, me entienden, jamás nosotros somos triunfalistas en este tema. Tampoco nos confiamos, pero hemos tenido la acogida de la ciudadanía lojana. Lo ha visto con mucho agrado nuestra propuesta, porque nuestra propuesta ha sido muy firme en el tema de modelo de gestión, porque buscamos una institución, un municipio eficiente, confiable. En la comunidad, cuando trabajamos con la ciudadanía, tenemos un contexto claro de lo que está sucediendo y el respaldo que hemos podido sentir y recibir durante todo este trayecto, durante todo este recorrido. Por eso nuestro proyecto político no solamente es el proyecto político, es un proyecto de vida, donde nosotros queremos decirles a los lojanos que nuestra propuesta es una propuesta sentida, que es recogida desde las comunidades. Hemos hecho un trabajo importante y este plan de trabajo que nosotros lo tenemos y que lo estamos trabajando, eilbar que lo hemos elaborado de manera consciente, de manera muy profunda, con el equipo de amigas y amigos concejales, con el equipo de amigas y amigos vocales, candidatos a las juntas parroquiales, ha sido un trabajo muy consciente. En esta parte hay un eje transversal que tiene que ver mucho con la toma de decisiones futuramente en nuestra institución. Si Dios lo permite y el pueblo decide, llegamos, yo creo que nada se hará sin la participación de la ciudadanía, sin el aval de la ciudadanía.